¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax y bienvenidos chicos a un nuevo video de información y novedades que tenemos muchísimas cosas muy interesantes y se las quiero compartir con todos ustedes. Así que antes de continuar con este video me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like, es solamente dejar un bonito click. La verdad es que me apoyas demasiado si lo das. También me gustaría que si eres nuevo suscríbete porque estaremos subiendo video diario y también estaré haciendo directos. Pues no sé, a lo mejor dos a la semana o tres a la semana, quién sabe. Y también recuerda chicos que pueden activar la campanita para ser uno de los primeros en ver mi video, aunque pues el día de ayer no notificó casi la mayoría de videos. Pero bueno chicos, esos son errores de YouTube y pues qué se puede hacer. Así que, pues sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Bien chicos, sin nada más que decir, ahora sí vamos a empezar con las noticias que de verdad son cosas muy importantes y que RobTop comentó muchas cositas. Así que, bueno, la primera publicación que están viendo en pantalla nos dice, RobTop, ¿es posible hacer que Human3Dash guarde automáticamente como todos los juegos? A lo cual, ¿ustedes qué creen que respondió RobTop? ¿Ustedes creen que hizo un nuevo servidor como que para que se puedan guardar automáticamente tus datos sin que te olvides de guardar tus datos? Porque, bueno, antes de que dé la respuesta de RobTop, yo les tengo que comentar una anécdota. Y es que cuando yo tenía una laptop, chicos, pues tenía todo mi progreso, es más, yo tenía muchísimos diamantes, muchísimas monedas. Porque era un progreso que no se guardaba desde, no sé, creo que tenía un año sin guardar progreso, chicos. Era bastante extraño porque yo no estaba acostumbrada a guardar progreso, es más, yo creo que luego se me olvida y no lo guardo, etc. Pero bien chicos, o sea, imagínense, un año sin guardar progreso y estar jugando constantemente Geometry Dash. Bien, pues de repente de la nada mi disco duro dejó de funcionar y se petó mi laptop, evidentemente. Y se quitaron o más bien se eliminaron, pues, todas las cosas y también, pues, evidentemente el Geometry. Cosa que, pues, nunca guardé mi progreso y cuando la puse ya con mi otro disco duro nuevo, se petó y ya no se guardó, ya no se guardaron las cosas, chicos. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que hiciera ese tipo de cosas. Un guardado automático como para mí o para gente que se les olvida guardar los datos del juego. Pero bien chicos, ahora sí vamos con la respuesta de Robtovin nos dice. Como todos los juegos, quemadura severa recibida. Sí chicos, esta fue su respuesta. Yo creo que no va a estar en el Geometry porque, pues, esta fue una, obviamente, una respuesta de humor. Cosa que, pues, obviamente no nos dio una respuesta si sí o no. Pero yo supongo que no, chicos, porque si no aquí yo hubiera confirmado si ya tiene el ser, no sé, los datos guardados automáticos o etcétera. Pero no, o sea, prefirió poner una respuesta con humor. Y ya después de eso ya no dijo absolutamente nada. Entonces, como por ejemplo yo les dije, a lo mejor, pues, no se confirmó absolutamente nada. Posiblemente en la 2.3, 2.4 tengamos este tipo de cosas. Pero bien chicos, o sea, yo creo que en la 2.2 no vamos a tener. Pero no hay que decirle nada, no hay que decirle nada porque sí tenía pensado decirle otro tipo de cositas respecto a este de los datos guardados. Pero no hay que decirle nada porque luego lo añaden a 2.2 y se tarda más. Entonces no hay que darle ideas a Robtov, chicos. Recuerden que no hay que darle ideas porque si no la 2.2 se va a tardar más. Bien chicos, vamos con la segunda publicación o básicamente una segunda respuesta de Robtov. Ya que también nos pregunta un usuario de Discord. Ya que tengo alrededor de 20k de diamantes ahora mismo, tendré 20k de la nueva moneda de diamantes en la 2.2 también. Recuerden que Robtov ya nos había comentado esto de que iba a haber una nueva moneda, una nueva moneda de diamantes. Y que podíamos hacer muchas más cosas espectaculares con ella, etc. Si quieren ver el video donde comparto toda la información de lo que tenemos sobre esta dicha nueva moneda y también con mi opinión. Pues espero que al final de este video lo puedas obtener. Bien chicos, vamos con la respuesta de Robtov y nos dice... O sea, supongo que es un sí. Bien chicos, entonces cada diamante es como una moneda, supongo. Eso es suponer porque aquí el usuario le pregunta que él tiene 20 diamantes, o sea 20k diamantes. Y él iba a tener, o más bien él puede tener 20k monedas de diamantes en la 2.2. Cosa que Robtov ya confirmó esto, entonces yo supongo que un diamante sería una moneda para el juego. Yo pensé que estas monedas, y lo digo en el video este de los diamantes, esta moneda iba a ser mucho más especial. O sea, cada 100 diamantes, cada 1000 diamantes te iba a dar tan solo una moneda. Pero hemos visto que no chicos, actualmente estas monedas, estas dichas monedas van a servir como un tipo de diamante más diferente. Como les digo, no sé de qué se trate, pero bien chicos. Yo creo que va a ser, va a ser bastante extraño porque ya estamos acostumbrados a lo que viene siendo el diamante normal. Y de repente ahí te ponen una moneda de diamante, una gema de diamante que sigue chicos. Pero en fin, vamos con otra publicación y de verdad es que las publicaciones que hay por aquí es bastante interesante y nos dice Robtov. Creo que es mejor que la gente reciba una recompensa especial por completar el diario en el día real, ¿no? O sea, refiriéndose al daily, ¿no? Porque luego la traducción es un poco incorrecta, etcétera, bien. Pero aquí nos comenta chicos que a la gente que puede recibir una mejor recompensa por completar el daily. Yo normalmente, ahorita mismo me estoy pasando todos los dailies porque pues tengo que estar grabando todos los días. Entonces, tengo que tener un nivel de fondo y hay veces que lo practico y lo completo y hay veces que solamente lo practico. Y de lo difícil que está, no lo llego a completar. Pero si es que luego Robtov se pasa demasiado, luego pone como daily un insane. O sea, de verdad, ¿cómo crees que yo en un día me voy a pasar un insane? Está bien que juegue tu juego, pero pues es que no es para tanto. A la gente que le gusta Geometry Dash, a lo mejor ese tipo de jugadores sí se lo pasan. Pero por ejemplo, yo que no tengo tanto tiempo para jugar Geometry Dash. Pues yo creo que un, no sé, un nivel hard es más que bueno para un daily. Pero en fin chicos, aquí nos puede decir que nos vamos, bueno, que posiblemente vamos a tener una mejor recompensa en A2.2. No sé de qué se trate porque pues también el daily no es como algo espectacular para una recompensa muy buena. Yo supongo que va a incrementar los diamantes, va a incrementar las orbes para que nos pueda dar más. Sin embargo, va a ser lo mismo. Como les digo, no creo que tengamos una recompensa muy buena. A lo mejor sí, este, podemos decir esto chicos, de que por cada 10 dailies que completemos, nos pueden dar un icono, nos pueden dar una nave, etc. Estaría muy genial, pero no lo sabemos chicos. También hay que recordar que actualmente hay más niveles hard dailies que harder o que insane. Entonces a lo mejor en A2.2 vamos a incrementar la dificultad a puros insane y posiblemente esa sería la mejor recompensa que dice Robtop. Pero bien, vamos con otra publicación y un usuario de Discord también nos comenta esto y nos dice. ¿Es posible que un archivo de nivel sea tan grande que se bloqueen los servidores de Geometry Dash al subirlo? Tal vez eso debería de ser algo que podrías investigar si no lo has parcheado como precaución. O sea, aquí este usuario de Discord que es inteligente le recomendó a Robtop de que vea si es por los niveles de que tienen tan alto, no sé si la construcción o los objetos que tengan que nos dé lag, que sea tanto chicos, que pete los servidores. Cosa que pues el día de ayer también me petaron los servidores, pero aquí viene la respuesta de Robtop y nos dice. Los niveles tienen un tamaño máximo de carga, así que no debería de ser un problema. Bien, aquí tenemos dos teorías chicos, la primera es que a lo mejor él tiene razón y tiene un límite de carga y por eso es que pues es otra cosa cuando se petan los servidores. Pero también he tenido el pensamiento chicos de que va a suceder en A2.2, ya que si recuerdan en A2.2 vamos a tener casi todo ilimitado. O sea, tú ya puedes poner 100 millones de objetos y ya te va a poder aceptar el nivel con 100 millones de objetos. Cosa chicos que a lo mejor ahí sí que se pueden petar los servidores, porque si dice Robtop que tiene un máximo de carga, yo creo que va a romper ese máximo por tener estas cosas ilimitadas. Pero bien chicos, eso se va a saber cuando tengamos la actualización. Y bien chicos, hasta aquí han sido todas las publicaciones de Robtop actualmente. Bueno, no actualmente, estas ya tienen varios tiempos, pero son bastante interesantes y se las quería compartir para la gente que no sabía esta información. Por otro lado chicos, recuerden que en este video de información y novedades, les traigo un fanmade y en esta ocasión no es la excepción. Y como pueden estar observando en pantalla, este fanmade es creado por Sidnes. Y bien como pueden estar observando, tenemos aquí la opción de videos, a la opción de calidad. Y como podemos observar, ya nos da dos opciones de resolución. Una viene siendo la resolución normal, que cuando te dice 720x1080, etc. Pero también en la parte derecha tenemos unos numerillos, que yo supongo que es el modo ancho a lo que puedes tener tu Geometry Dash. Estas ya serían opciones avanzadas de lo que tú quieras hacer con Geometry Dash y los detalles que tú quieras para la resolución, para la captura, etc. Entonces estaría muy bien esta idea. Yo supongo que en la 2.2 vamos a tener algo similar, porque a Robtop le gusta poner este tipo de detalles. Y más si es del creador Sidnes, porque normalmente Robtop ve los fanmates de Sidnes y nos ha dicho por Discord que le gustan los fanmates de Sidnes. Así que posiblemente tengamos este tipo de cositas en la 2.2 y esperemos que así sea. Por el momento tenemos este fanmate que me gustó muchísimo y se los quería compartir con todos ustedes. Por último chicos, y no por ello menos importante, estaré saludando a una poquita gente porque no tengo tanto tiempo para ver los comentarios. Disculpenme, pero es que no he tenido tiempo suficiente. Recuerden que estoy subiendo videos que, no sé, 3 videos al día, 4 videos al día. Así que no he tenido tiempo para ver comentarios, pero ya estaré más atento en los comentarios. De todas formas chicos, les estaré mandando saluditos a unas personitas que me apoyan demasiado y aquí tengo sus comentarios. Así que saluditos a... Sin nada más que decir, pues espero que les haya gustado este video de información y novedades. Y son cosas bastante, pues, interesantes y se las quería compartir como lo dije anteriormente. Así que si te gustó, recuerda que puedes regalarme tu bonito like. Que te puedes suscribir al canal chicos si no lo estás y que activen la campanita. Aunque no notifique, ustedes ya tengan la campanita activada. De verdad, apoyen el canal y algún día les va a notificar algún que otro video. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ahora sí estaré leyendo sus comentarios y dejando su bonito corazoncito. Perdonen que los otros videos no leí todos. Pero pues es que no he tenido tiempo como les estaba diciendo anteriormente. Pero ya estaré viendo sus comentarios por estar apoyándome en todo. Ahora sí chicos, nos veremos próximamente en un nuevo video. Espero que les haya gustado y nos veremos chicos. Adiós. 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 Adiós.